Hola a todos, soy Pepa Castillejo, gerente de FUDEPA, Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía. Felicitamos a FANSI por esta iniciativa de compartir a través de las redes sociales, miradas, reflexiones y experiencias en estos momentos tan complicados que nos ha tocado vivir a todos. Quiero que sepáis que dentro de los objetivos fundacionales de FUDEPA se encuentra el desarrollo local y la cooperación o el desarrollo. Y que son bastantes años ya los que llevamos colaborando con FANSI, compartiendo experiencias, proyectos y en definitiva compartiendo objetivos. Creemos que son momentos de compartir sinergia, de retroalimentarnos, de construir y no de desconstruir. Ahora más que nunca se hace necesario la cooperación y la solidaridad. Esta pandemia ha puesto de manifiesto lo que desde hace mucho tiempo organizaciones como las nuestras venimos proclamando con nuestras acciones, con nuestra misión. Y es que el mundo no tiene fronteras. Y solo desde el apoyo a los territorios y con una acción coordinada se puede avanzar hacia un mundo más justo y más solidario. Son necesarias políticas públicas fuertes que pongan a las personas en el centro, a las personas con mayúsculas. Son necesarias políticas de protección fuerte, sólida y solvente. Y para eso hay que fortalecer las alianzas para la cooperación y para el desarrollo local. Desde FUDEPA estamos dispuestos siempre a ayudar y apoyamos a organizaciones como FANSI que trabajan día a día por conseguir este objetivo. Somos FUDEPA, somos mundo.